qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo bueno hoy quiero darle darles algunos tips acerca de cómo hacer más visible el trabajo del test automation algo que me he encontrado es que es difícil demostrar el trabajo que uno hace el valor que uno aporta pero le dará algunos puntos para que por lo menos se pueden mostrar su trabajo lo que han hecho lo que han logrado y la gente comience a ver los frutos o los resultados que se han obtenido y los beneficios también porque a veces uno piensa no la automatización me sirve para esto y solamente para esto pero hay otras personas que ven otro valor y dicen winga pero qué pasa si usamos en esto en este lado así también poder digamos mostrar el mundo lo que hacemos y por qué no que sujan nuevas ideas listo entonces una es por ejemplo por qué no en la demo donde todos muestran lo que se logró y eso digamos que se hizo se haya hecho un feature de de creación de una cuenta por ejemplo si está todo el flujo en tu ven ya creado porque no le pueden hablar con su pm si le venga será que en la demo yo puedo participar y ejecutar el script que prueba esa configuración de la cuenta en el flujo en tu ven digamos si ya tienen deberían si ya tienen una prueba automatizada web pues poder ejecutar la forma automática imagínense donde se digan le den clic a un botón y automáticamente se abre el browser y ejecute todas las pruebas y los checks toma los pantallazos y mostrar eso o sea en una demo imagínense donde están los gerentes van a ver el valor y van a ver o se está probando el software de forma automática estamos validando que el software está funcionando de forma automática que bueno es listo también algo interesante sería por qué no programar ejecuciones diarias eso yo lo hago bastante donde constantemente estoy validando el estado de la aplicación y hemos capturado muchas cosas de que nos damos cuenta por ejemplo al iniciar el día que el sistema se ha caído porque no se levantó bien un servicio y notifica los equipos de lo que está sucediendo si en caso un fallo yo normalmente lo que hago es que cuando falla algo envío un mensaje por algún chat donde dice el estado de la aplicación es este falló y el link de la ejecución donde está para que se puedan ver los detalles de la ejecución y ver por qué falló y ahí es donde viene otro punto y es que para que también involucrar a las personas que están alrededor para que también puedan revisar el reporte que no sean ustedes los únicos que revisar el reporte de la ejecución sino que las otras personas también digan uy falló el que haya llegado el primer en la mañana el primero que llegó temprano miró uy este reporte falló está lo voy a revisar para ver qué es lo que pasa y entre y pueda ver el error pero tratemos ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos y evitar el típico hacer true igual a false si no tratemos de meter mensajes descriptivos que las personas se animen a ver el reporte y digan uy falló porque el servicio está arriba está abajo tal perdón porque está abajo te lo voy a subir no que servicio falló cristo creen métricas para mostrar su avance por ejemplo digamos no sé usted dice entregan metas como por ejemplo o creen ser metas donde digan el la regresión en este momento la regresión manual toma tres días la meta de nosotros va a ser reducir de esos tres días a dos días si pueden ser metas también pues realistas no vamos a bajarla ya en tanto tiempo a dos horas si no listo vamos a bajarlo en tanto tiempo vamos a bajarla a dos horas perdón a dos días después a un día y así sucesivamente y puedan mostrar esos avances porque no también en las demos o en las reuniones que tengan donde ustedes pueden mostrar lo que ustedes han hecho y lo que ustedes han logrado listo y pues claramente para que le den una visión a los que ustedes quieran lograr listo y animes a ayudar a los demás no nos centremos solamente en hacer automatización de pruebas si porque si bien ese es nuestro rol yo siento y eso es un vídeo que también dice como que automatizar o sea el rol de automatizador yo le digo más de test yo lo cambiaría como bueno eso ya depende mucho del contexto no pero por ejemplo yo no me quedaba solamente en automatizar pruebas sino que yo trataba de buscar qué podía automatizar para hacer los procesos más ágiles ¿listo? entonces anímese por ejemplo a sentarse a veces los desarrolladores tienen problemas pero como están en el día a día no ellos pueden hacer esa solución pero como están en el día a día la evitan y siguen haciendo el trabajo manual manual entonces ¿por qué no descubrir esas necesidades? traten de descubrir las necesidades que hay dentro de los equipos dentro de su grupo de trabajo y propongan esas soluciones para que los puedan ayudar y para que ellos también entiendan uy ese loco me está ayudando con eso ¿sí? de esa manera ustedes se hacen visibles y hacen visible su trabajo hacia las personas que están alrededor ¿listo? porque realmente es difícil yo sé que es difícil a veces mostrar resultados desde este error ¿listo? entonces intégrese más, intégrese más con los equipos y traje más de cerca no solamente se limite lo que les digo estar por allí a lejos automatizando scripts que para mí claramente no es tampoco es el enfoque para mí el automatizador debe estar dentro de los equipos ayudándoles muy de cerca a lograr sus metas ¿listo? y bueno muchachos eso era lo que les quería mostrar si vamos sin alguna otra forma de ayudar a mostrar su trabajo los leo por favor déjanlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!